El G4 Las 8 de la mañana me llama Onyx where you at Tengo la cone por si alguien se opone Le pego hueca con el cristal de atrás Cuidado cuando andes con puta Nos la monta en el full track Porque no sabe si bajaron el ticket Y la cabrona está prestada Llego a fulllock el permiso Dame por la retro del rack Seguimos facturando y sigo puro Como veinte cosas de crack Cabrones lo que quieren Veme muerda flow to back No corremos por la de nadie Y avísale a tu patrón Que le debajito le tumbamos el vuelo En la fila de tabacirrón Y ya seteamos el sistema Si te pillo o el HTM Mencionando mi nombre el palo lo frena Más sube el dinero Más crece el problema No se falle una barrera en cada tema Y si me pongo pa'l problema Te lleno el boquete en la casa Y no te va a salvar Y aunque le llora a FEMA Sinfo baja los paquetes y el money Que yo cargo la 40 Me dicen Sosa porque Leddymo a Tony Leddymo a Pisatoni Yo me empichono y te pongo Vuelas que sombrero Me monto en la troca Y me bajo sin pero Es más caro con los G4 A los jackets de cuero De un paso y siente el agua cero Ninguno en los millones Le bajan y tenemos miedo a morir A la chula no hay chaleco Dime con qué te va a cubrir Negocio en negocio Con la mitad no mezclamos No muerda la mano Y cuidao la vuelta no se en vano Cabrón te vamos a matar Tardo o temprano Ninguno en los millones Le bajan y tenemos miedo a morir A la chula no hay chaleco Dime con qué te va a cubrir Negocio en negocio Con la mitad no mezclamos No muerda la mano Y cuidao la vuelta no se en vano Cabrón te vamos a matar Tardo o temprano Tardo o temprano le damos Tardo o temprano tienes que ir al grano Tardo o temprano el bote llenamos Tardo o temprano se muere Mengane y su mano Y aquel que dijo que es tu hermano Se va a pirar tarde o temprano Ellos no ganan como gano Y tu puta me va a llamar Tardo o temprano Baja los paquetas y el money Que yo cargo la Ford Me dicen Sosa porque le dimos a Tony Le dimos pis a Tony Yo me fichono y se pongo Vuelas que sombrero Me monto en la troca Y me bajo sin pero Es más cara o con los G4 En los jackets del cuero Los pa' si sientes el agua cero Mane Tintura en los millones Le bajan y tenemos miedo a morir Pa' la chola no hay chaleco Dime con qué te va a cubrir Negocio en negocio Con la mitad no mezclamos No muerda la mano Y cuidao la vuelta no se en vano Cabrón te vamos a matar Tardo o temprano Tintura en los millones Le bajan y tenemos miedo a morir Pa' la chola no hay chaleco Dime con qué te va a cubrir Negocio en negocio Con la mitad no mezclamos No muerda la mano Y cuidao la vuelta no se en vano Cabrón te vamos a matar Tardo o temprano Esto es sencillo mi hermano La asociación de los 90 piquete cabrón You feel me? Track murder Mickey White Sinfónico Ahora dime ecuatoriano What's good my nigga? Dime Onix Indicando Recuerda que Tardo o temprano Se puede coger cualquiera Por la latin music nigga Young hustle for life Humble and hungry though Yeah Video Rock Murder